Perfecto distingo, lo negro del blanco, en el alto cielo, tu fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, craba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando, gracias a la vida, que me ha dado tanto, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos claros, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, montañas y llanos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio, tu calle y tu patio, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así, así, yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video